Estos barcos cárcel se han convertido en la más grande de las vergüenzas de este continente. Los medios europeos, el que usted guste y mande, dan cuenta hoy precisamente de esta realidad, que no es otra cosa que extender las cartas del fascismo más brutal, de la deshumanización más brutal, a los seres humanos que tienen carencias y necesidades. El plan del Reino Unido, el plan de Inglaterra, en este sentido, es mantener en estos barcos a los migrantes durante 18 meses, escúchelo usted, durante 18 meses, para disuadirlos de intentar llegar a las costas. La gente que está en esos barcos es gente que salió de los diferentes países africanos, principalmente buscando asilo político en Europa. Una prisión flotante en la que niños, niñas, hombres y mujeres van a vivir Hacinados, sin garantías, sin derechos, sin prerrogativas, prácticamente sin humanidad. Mientras el gobierno inglés decide si los acepta o no, si los puede acoger o no. Esto, esto, dígame usted que ve este programa, que tiene de igualdad, que tiene de humanidad, pero sobre todo que tiene de fraternidad.